¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra líder? El liderazgo es siempre un tema presente, y no solo en el mundo laboral, sino en diferentes áreas de la vida, incluida en la iglesia. Es cierto que el liderazgo es necesario para que las cosas salgan adelante y funcionen bien, pero ¿qué tipo de liderazgo? A veces, tenemos ideas incorrectas sobre lo que significa dirigir a otras personas. De hecho, algunas de esas formas de dirección son dañinas, destructivas e ineficientes, mientras que, por otro lado, otras inspiran y son de bendición. Es probable que hayas experimentado ambas a lo largo de tu vida por parte de jefes o de personas en autoridad. Puede que pienses que el tema del liderazgo no tiene nada que ver contigo, pero no es cierto. Todos ejercemos un cierto nivel de liderazgo desde el momento en el que nuestras vidas tienen la capacidad de influenciar a otras personas. Cuando estás con tus hijos o con tus amigos o cuando organizas tareas junto a otras personas o cuando compartes algo con alguien, estás influenciando, dirigiendo, organizando. En una palabra, estás liderando. Y es importante que puedas ser más consciente de ello para que así puedas ejercer ese liderazgo de la manera correcta. Jesús es el mejor líder que ha habido en la historia y él dice en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, querido amigo, eres llamado a brillar de tal manera que la vida de otras personas sea impactada y bendecida. No eres llamado a esconderte, sino a brillar, a influenciar, a bendecir, a dirigir a los demás hacia el Señor. A lo largo de estos días vamos a analizar claves del liderazgo de Jesús que estoy convencido que van a impactar tu vida. ¿Estás listo? Eres un milagro.